Si yo supiera ver que se mató, el árbol mi corazón se quedó, para tornear la zona de mi hijo. Quisiera decir su nombre exótico, quisiera divinar, bajo que brisa no he crecido con el árbol. El árbol que nací con el destino, presenta por un límite derecho. Algo inmenso que te hiciste humilde, para cuidar mi niño entre cuajas. Haz de crecer los hijos de mis hijos, toda mi raza dormida en tu brazo. A veces pide otra mujer del pequeño, evoco una historia que pudo suceder. Tal vez pudo su culpa en otros tiempos. Una madre pobre y santa, un niño bajo el cedro ha parado de niños. De tardecita, cuando el viejo abandó. Se llevaba de por tanto su herida, de música de amores y de niños. Algo inmenso que te hiciste humilde, para cuidar mi niño entre cuajas. Haz de crecer los hijos de mis hijos, toda mi raza dormida en tu brazo. ¡Gracias!